Entrégate 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 Quítate ya La ropa que te queda Entrégate Para vestirnos Yo de Adán y tú de Eva Y así Formar nuestro propio Paraíso Los dos desnudos Rodando por el mundo Con amor Quiero arropar Tu cuerpo Con mi cuerpo Quiero encenderte En llamas Con mi fuego Y mientras nos amamos Al momento Ver como te estremeces Si sientes lo que siento Entrégate Entrégate No seas cobarde Entrégate Que se hace tarde Entrégate Entrégate No esperes Otro día Entrégate Que yo te quiero Entrégate Que te deseo Entrégate Entrégate Día a día Entrégate No digas Nada más Solo entrégate Quiero sentir tu cuerpo Junto al mío Yo en el tuyo Yo en el tuyo Noche a noche Entrégate Y entregarnos más amor Entrégate Entrégate Serás Entrégate Voy a enseñarte Lo que es la vida Amándote Por favor Por favor No aguanto más Entrégate Quiero llenarte Mi amor De todo lo mío Amándote Es vida mía Entrégate Entrégate Si te quedas conmigo Serás la reina De mi nido Amándote Por amor Entrégate 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 Equ swings Com breast veddah En el tuyo Si te quedas conmigo Entrégate Entrégate En el tuyo Se en el tuyo Sistema